Se oyen rugir las turbinas de un mi motor despegando Mi compa tan ionaba en este avión va viajando Sentado junto al piloto su celular va sonando El contesta con agrado sabe quien lo esta llamando El sabe bien que a los gringos el sueño les va ganando Por cristal están sufriendo y el remedio va a su lado Es un toro sinaloense en Juliacán respetado El radica en California con cristal ha progresado El se la rifa por aire por tierra y por todos lados Es un hombre muy tranquilo no aparenta lo que es En Riverside California seguido lo van a ver Atendiendo su negocio y disfrutando a la vez Ahí le va compa chayonaba al doctorcillo Juan Pedro A toda la raza periquera del rancho en tira Municipio en abonato si señor En su camioneta lobo se le ve en el malecón En Culiacán Sinaloa también es hombre de honor Los plebes de nabolato le tocan mucho al señor Los salones que el frecuenta el rodeo también las flores Con blanquita por un lado cristal la de sus amores Con sus amigos tomando pa' olvidar preocupaciones Municipio en abonato rancho del tigre no olvido Donde la gente lo quiere por el modo que ha tenido Parcón fatal y anaba ese es su rancho querido